Hay la noche en la Alcaldía Azcapozalco, un reporte de emergencia vía 911 avisa sobre un asalto con violencia contra un joven en calles de la colonia Santa María Malinalco. De inmediato los ojos de la ciudad del C2 tienen en la mira a los probables responsables quienes visten una sudadera de color amarillo con mangas negras y otro sujeto de gorra blanca con camisa oscura los cuales caminan por una esquina y abordan a un ciudadano a quien de forma violenta lo despojan de sus pertenencias. Tras cometer su ilícito escapan corriendo para cruzar una avenida y posteriormente se observa cuando el sujeto de sudadera amarilla y mangas oscuras se quita esta vestimenta para pasar desapercibido y continúan su ruta de escape por las calles de la zona. Ya relajados ambos sujetos continúan caminando sobre una calle de tránsito local, en tanto monitoristas del C2 informaron a policías en campo sobre la media filiación y ubicación de los posibles implicados, quienes fueron detenidos de inmediato para ser trasladados ante el representante del ministerio público para deslindar responsabilidades. Día y noche en los ojos de la ciudad del C2 nunca duermen comprometidos con tu seguridad y la de tu patrimonio.